Una telenovela de Azteca. Un gran elenco, un gran... La historia vimos un trozo que nos pasaron de una copa de varias escenas. Un trozo. Qué bonita palabra, Piter. Muy bonito. Vieron un torozo. Qué bonita palabra, Piter. Muy bonito. Vieron un torozo. Y fíjate, la canción, el tema de la novela está bien bonito, ¿verdad, Piter? Que la escribió, la compuso Agustín. Agustín Arguello. Ah, mi querido Agustín. La canta Carmen, que quedó en tercer lugar en una... En la Academia 2011. En la Academia 2011, una niña muy agradable, que es de los Estados Unidos. La cantó perfecto. Es de los Estados Unidos. La cantó perfecto. Pero el elenco está... Padrísimo. Las niñas están preciosas. Margarita Gralia. Los jóvenes están guapísimos. Mauricio Islas Paola Núñez. Lucía Leiva. María José Magán. Qué bonita Lucía Leiva. Preciosa, preciosa. Digo, María María José, ya la vi aquí. Sí, María José es hermosísima también. Pero está... Javier Gómez está guapísima. La niña está más bonita ahora que hace poco. Claro. Sale también... Bueno, sale... Vean eso. Destino, la nueva telenovela de TV Azteca, fue presentada a los medios por Atala Sarmiento. Este melodrama descifrará las historias entrelazadas entre la guerrida joven Valeria, interpretada por Paola Núñez, acusada de robo, a quien el destino la llevará hacia Sebastián, Mauricio Islas, y a confrontarse con Margarita Gralia en el papel de Grecia del Sol. Con Margarita, sí, una experiencia de mi padre. Estábamos muy emocionados. De repente, somos como dos niñas chiquitas, ¿no? Y que nos contamos ahí, este, y cómo vas, bien, tú. Este, y emocionadas porque íbamos a hacer nuestra primera escena juntas. Es un melodrama bien contado, con un gran elenco, con una buena historia, con una novela que desde el capítulo uno, a diferencia de otras, que desde el capítulo uno empieza el problema muy fuerte, 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 y de ahí viene todo lo que se desencadena. Una antagónica trágica. Es una mujer que ha sufrido. La productora general es María del Carmen Marcos Rojas. Me da gusto que el destino me haya puesto otro proyecto en esta empresa en mis manos y que me haya puesto un elenco tan maravilloso. El tema musical fue interpretado por la exacadémica Carmen, con la autoría del joven Agustín Arguello. A la lista del talentoso elenco se suman nombres como Javier Gómez, Juan Vidal, María Fernanda Quirós, María José Magán, Jorge Luis Vázquez, Eugenio Montesoro, Eric Chapa, Ana La Salvia, Hugo Catalán y Matías Aranda, entre otros. Pero es capaz de ir en un segundo. No empieza siendo mala. Ya va descubriendo y va encrechendo este poder y este resentimiento. La vida me debe y me la voy a cobrar como sea. Y es un chavo muy intelectual, muy entregado a su trabajo y muy entregado al amor. Es un romántico empedernido. Yo lo que no entendí es por qué algunos de los personajes en esta presentación tan importante no fueron. Pues tendrían algún compromiso. Matías, Ana La Salvia, Matías Aranda no fue Ana La Salvia tampoco. Omero Wimmer, que lo conozco hace muchos años como buen actor. Y de repente nos lo presentan. Oye, lo importante. ¿Eh? Fue Agustín. Agustín Aitaba. Sí, ahí estaba. Feliz de la vida porque su canción, que él la compuso, cantado precioso. Y dijo algo muy interesante, fíjate, que cuando habló con la productora para componer el tema, le costó mucho trabajo en verdad pues encontrar la inspiración porque se tuvo trabajo en verdad, pues encontrar la inspiración porque se tuvo que meter en la piel de una mujer, que es el personaje de Paola Núñez, para escribir, ¿no? Como si fuera esa mujer diciendo todas esas cosas. Entonces, sí que le costó mucho. Se le notó el talento a Agustín. Es muy talentosa. Está muy buena la canción, le quedó preciosa. Y Carmen, la verdad, la canta muy buena. ¿Qué tal la interpretación? Muy bien, muy bien. Muy bien interpretada. Muy bien. ¿Y Paola, que es la protagonista? La protagonista. Con un estilo, con su pelita así. Nomás rimelito de pista, ¿verdad? Preciosa se veía así. Es que tiene una belleza muy natural. Muy natural. Muy natural, eso es lo que tiene Paola. Muy admirada. Mi novio me tiene una sorpresa que todavía no me ha dicho. Antes yo decía no, nunca muchas cosas y era como muy tajante, ¿no? Muy tajante. Y ahora ya, como que ya no digo nunca, ya no uso esa palabra porque sé que puede pasar. No está en mis planes, pero si sucede, no estaría mal, ¿sabes? Como que bienvenido, estoy preparada para tener un hijo. Antes a lo mejor no estaba preparada, pero no está en mis planes. O sea, no es algo que quiero, pero si sucede, creo que le puedo dar una vida muy linda, ¿no? Creo que tengo cosas que enseñarle a un ser humano. Entonces está padre. La relación ideal, la relación que todos queremos tener. O sea, es verdad y sé que va a sonar muy cursi y normalmente no soy cursi. ¿Qué me está pasando? Este, ¿qué me está pasando? Este, pero si es de despertarme y decir, ¿en serio me merezco esto? ¿Es en serio? ¿A qué hice? O sea, algo muy, algo bueno hice en la vida para merecer este hombre que tengo. Entonces, estoy súper contenta. Oye, pues qué bueno que esté tan enamorada. Rodolfo se llama el novio. Y de un hombre que no es actor, cosa que es mejor para todos, ¿verdad? Claro. Menos para él. No, bueno, menos para él. Menos para él. ¿Él es actor? Sí, sí es actor. ¿En serio? Sí, que sí es actor. ¿De aquí de Oceca? Pues no sé, pero sí es actor. De aquí, sí, de aquí. Ah, bueno. Oigan, pues fíjense que...